Hola, buenas noches, míster. Andrés Bietes, Radio Galeca, en directo de Cien Goles. ¿Qué valoración hacemos del partido? Bueno, yo creo que ha habido una parte para cada equipo. Creo que ellos se han salido muy fuertes, que lo sabíamos. No hemos entendido los primeros 20 o 25 minutos lo que teníamos que hacer. Ahí hemos sufrido bastante, porque ellos, bueno, es un buen equipo que te aprieta, que aquí en su campo no te deja jugar. Y a raíz quizás del gol, no hemos tenido la fortuna de empatar en la siguiente jugada, que hemos tenido una opción muy clara de mano. Pero hemos ido creciendo, hemos ido empezando a entender lo que teníamos que hacer y yo creo que en la segunda parte ya el equipo ha dado un paso adelante. Lo que pasa es que, bueno, que al final esos pasos se tienen que ratificar en ocasiones, en gol, en más llegadas. Y eso es lo que nos ha faltado. Pero hemos dado un pequeño paso hacia adelante, aunque no se refleje en el resultado. Coincidimos plenamente, míster. Yo creo que en la segunda parte habéis minimizado el ataque del Rayo, que por momentos en la primera parte os ha sometido, pero os ha faltado eso, tirar a portería rival. Aparte de tener el balón, también remate, ¿no? Bueno, pero hay que seguir insistiendo. Tenemos que seguir tratando de que todo lo que podamos fabricar, que sea en situaciones mucho más verticales hacia la portería contraria, que nos ha faltado. Pero también es verdad que en la primera parte hemos tenido una opción muy clara para poder empatar, que no sabemos también cómo hubiese ocurrido a partir de ahí el partido. Pero bueno, en los pocos días que podemos llevar, pues el equipo ha entendido mucho mejor lo que queremos, pero en esos 20-25 minutos de la primera parte quizás nos hemos equivocado, no hemos entendido, le hemos dado ciertas alas a ellos, que es lo que nos ha hecho mucho daño. Lo mejor del partido ha sido, ya que el resultado no acompaña, pues la reaparición de Hugo Rama. Siete meses después vuelve a los campos y juega ya minutos en segunda división. Bueno, yo creo que Hugo lleva muchísimo tiempo trabajando, nos agregamos muchísimo por él. Lleva trabajando bien y por eso estaba dentro de la convocatoria. Y dentro del partido que podía darse, era uno de los futbolistas que sabíamos que podía tener su participación. Aunque luego, bueno, ha entrado en un escenario también complicado, pero creo que para él el volver otra vez a sentirse bien, a sentirse futbolista y que creo que nos va a aportar muchísimo. Y la última por mi parte, míster, dos partidos, cero goles a favor. ¿Te preocupa o no vamos a hacer un drama de ello pensando en que pueda haber demasiada presión pensando en el Albacete el sábado? No, bueno, yo creo que el equipo ha hecho cosas buenas, pero como te he dicho al principio, nos ha faltado tener mucha más llegada, mucho más verticalidad hacia la portería contraria y en eso vamos a trabajar. Tenemos otra vez en tres días otro partido, no tenemos tiempo de poder hacer mucha cosa, intentaremos hacerlo otra vez bien, trabajar, correr, ser intensos y a partir de ahí tratar de sacar un resultado positivo. Hola, entrenador Javier Rodríguez, Zonda Madrid. Me gustaría preguntarle por el Rayo Vallecano. Ha destacado usted los primeros 25 minutos del equipo de Vallecas, luego es cierto que habéis dado un paso adelante, sobre todo en la segunda mitad. ¿Ves al Rayo Vallecano candidato para pelear por los puestos de ascenso? Yo siempre veo al Rayo candidato a los puestos de ascenso, para mí es un equipo de la categoría muy difícil de poder batir, con un entrador que tiene las ideas muy claras, que hoy ha entendido que tenía que poner a gente mucho más rápida por fuera para intentarse mucho más intenso, para intentar que no pudiésemos salir con el balón con comodidad. En esos primeros 20 minutos le ha salido bien, pero creo que es un equipo con una plantilla muy buena, con buenos futbolistas, con un buen entrador, que hay que tenerlo muy en cuenta.